Buenos días, respetados maestrantes. Espero no se encuentren bien. En el día de hoy, pues, bueno, vamos a desarrollar la última clase correspondiente a las terminaturas que estamos cursando. El día de hoy, bueno, vamos a hablar en relación a lo que tiene que ver con el servicio de de aula integrada, lo que tiene que ver con el área de dificultad en el aprendizaje. Bueno, antes de dar inicio, bueno, ya he verificado en el aula virtual la entrega de la asignación correspondiente a la infografía. Allí solamente tengo dos, de dos compañeros. Otros compañeros me los enviaron al correo. Bueno, aún estoy en espera. De los demás. Cabe agregar que el día de ayer se montó una nueva actividad, la cual consiste en elaborar un ensayo sobre la diástica diferencial en educación especial. ¿Qué tan importante es la diástica diferencial en cuanto a la evaluación y atención pedagógica para estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad? Allí hay unas orientaciones en relación a la entrega de esa actividad. Creo que tienen ocho días para entregarla. Y este formato PDF debe exceder de desarrollo, más de tres cuartillas, ¿sí? Tres páginas de desarrollo. Bueno, en la clase anterior conversamos en relación a a la estructura como tal de la modalidad de educación especial, cómo está organizada, las áreas de atención, los programas de apoyo, los cuales fueron, bueno, asignados en relación a a la infografía que ustedes deben entregar, ¿sí? Como les mencionaba, hoy vamos a hablar específicamente sobre el área de dificultades en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente el psicopedagogo que está dentro del sistema educativo cumple la función dentro del área de dificultades en el aprendizaje, específicamente en el servicio de aula integrada. Es el docente que está allí en el sistema regular haciendo la detección, la atención y el abordaje pedagógico de escolares con necesidades educativas especiales. Y la articulación con entes públicos privados para realizar lo que tiene que ver con diagnósticos de desvistaje cuando se presume que el escolar tenga alguna condición de discapacidad. Recuerde, como les mencionamos anteriormente, bueno, nosotros como psicopedagogos no tenemos la potestad de diagnosticar la condición en un escolar, pero sí podemos aplicar diferentes técnicas y diferentes estrategias diferenciales que nos van a permitir recolectar información para hacer la referencia que corresponda al especialista y este confirme o no la presunción de la presencia de una discapacidad o, ¿por qué no?, de una dificultad específica en el aprendizaje. Muy bien, bueno, este... Quería, bueno, informarles que yo trabajo en el equipo técnico de la vocería de educación especial aquí en el estado Táchira. Soy el encargado regional del servicio de aula integrada, ¿sí? El cual está conformado aproximadamente por 225 docentes en todo el estado Táchira. ¿Quiénes cumplen la función que les voy a ir explicando poco a poco de aquí en adelante, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla ese trabajo? Bueno, ya sabemos que la modalidad de educación especial es una variante del sistema educativo que garantiza necesidad integral a personas con necesidad educativa especial o con discapacidad de cero años de edad hasta la adultez o hasta que se logra una integración a nivel laboral, social y familiar. La gestión del modelo de atención educativa integral, es decir, las instituciones educativas que hay las dividimos en dos, ¿sí? Lo que son los planteles y los servicios. Los planteles, bueno, los institutos de educación especial, unidad educativa, tanto de discapacidad auditiva como discapacidad visual y la discapacidad motora. Esos son los que atienden población fija, ¿sí? Eso es un pequeño repaso de lo que ya hemos conversado. Y los servicios son los que atienden población de forma transitoria y entre ellas contamos centro de salud infantil de cero a seis años, equipo de inclusión educativa desde el nacimiento hasta la adultez de la persona, centro de atención integral para personas con autismo, atiende desde el nacimiento hasta la adultez, centro de atención para niños con dificultad en el aprendizaje, lo que es senda, unidad psicoeducativa, aula integrada, aula hospitalaria y taller de educación laboral. Dentro de la estructura del sistema educativo en cuanto a la modalidad de educación especial, el taller de educación laboral aparece como un servicio, pero cumple función como un plantel, ¿sí? Eso es muy importante tomarlo allí en cuenta. Cuando hablamos del área de dificultades en el aprendizaje, es el área de atención de la modalidad de educación especial que brinda atención preventiva y atención educativa integral de abordaje interdisciplinar y cooperativo a escolares de educación inicial, primaria y media. En el caso de inicial, se dice, hay muchas personas que preguntan ¿por qué dificultad en el aprendizaje atiende inicial? Si se supone que los niños en educación inicial por estar en un estado, en una edad que aún están en ese proceso de desarrollo y consolidación de competencias, ¿por qué lo vamos a atender como una dificultad en el aprendizaje? Bueno, se atiende sobre todo en cuanto a atención de prevención de una dificultad en el aprendizaje. Primaria, sí, porque obviamente ya después del segundo grado se puede determinar que un niño tenga alguna dificultad en el aprendizaje. Y media, ¿por qué el docente de aula integrada, el docente de dificultades en el aprendizaje hace seguimiento y control de los escolares que fueron atendidos por el servicio en el nivel de primaria? Porque a veces se atienden en primaria y cuando el chico o la chica pasa al nivel de media o el liceo, si no hay un seguimiento y un apoyo, eso puede traer como consecuencia quizás alguna deserción. ¿Por qué? Porque, bueno, el docente de aula integrada tiene que hacer como una entrega pedagógica donde explique a los docentes del liceo pues las condiciones, las características, el tipo, ritmo y forma de aprendizaje de estos escolares para que se hagan las adaptaciones curriculares correspondientes a las características individuales de estos jóvenes y, bueno, y lograr una prosecución educativa de la mejor manera. El modelo de atención en dificultad en el aprendizaje, bueno, es a través de tres servicios. El servicio de aula integrada, con población periódica ubicada en la escuela de educación primaria. El docente de aula integrada está en una escuela de primero a sexto grado, una escuela primaria. La unidad psicoeducativa está dentro de una escuela primaria, igual que aula integrada, pero atiende población de conaccionar circuital, es decir, de instituciones del circuito escolar donde no exista la figura del docente de aula integrada. Bueno, esta unidad psicoeducativa brinda atención a esta población. Y el otro es Senda, el centro de atención para niños con dificultades en el aprendizaje. Ellos atienden la población periódica procedente de las instituciones del sistema educativo donde no existe aula integrada o la unidad psicoeducativa. Y esto, pues, está ubicado fuera de una escuela. Es decir, ellos sí tienen una infraestructura propia, ellos sí son un plantel propio como tal, pero su atención es a través de un servicio. Aula integrada, unidad psicoeducativa y Senda cumplen las mismas funciones. La diferencia es que una está dentro del sistema regular y otras tienen su infraestructura de funcionamiento propio. ¿Cómo es el modelo de atención que realizan este servicio? Las aulas integradas y la unidad psicoeducativa, bueno, deben ser partícipes de la dinámica de su plantel sede, es decir, donde ellas funcionan y deben cumplir con todos los planes, proyectos y programas que se estén desarrollando en esa institución. El personal directivo de la unidad psicoeducativa debe coordinar la atención educativa integral de la población con dificultades para el aprendizaje. Es importante mencionar que tanto UP como Senda, ellos sí cuentan con un director, mientras que Aula Integrada no tiene la figura de director. ¿Sí? La atención educativa integral de los estudiantes que reciben apoyo de algunos de estos tres servicios se efectúa considerando lo siguiente. Lo que mencionaba anteriormente, educación inicial lo hacen a través de prevención y atención integral temprana. En educación primaria se hace lo que es a través del ámbito de Aula Regular, pequeños grupos y comunitarios. En educación media, lo que es la parte de orientación, acompañamiento periódico y seguimiento. El personal de Aulas Integradas y la unidad de su educativa debe cumplir con las funciones inherentes a su cargo. Es decir, ellos no son suplentes, ellos no van a como están dentro de una escuela regular, a veces eso se presta para que el personal directivo de allí utilice a estos docentes especialistas para cumplir funciones que no le competen. Y ese no es el deber ser. El epónimo de UP y Aulas Integradas es el mismo del plantel donde están funcionando. Le coloco un ejemplo. En la escuela Simón Bolívar hay un docente de Aula Integrada. El docente de Aula Integrada identifica su servicio como Aula Integrada Simón Bolívar. En senda se contempla lo que es el PIC, Acuerdos de Convivencia, Consejo Educativo, Movimientos Bolivarianos, Programas de Todas las Manos a la Siembra y todos los demás programas y proyectos que realizan cualquier plantel o cualquier institución del sistema educativo. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, ellos sí tienen una infraestructura propia y ellos sí deben cumplir con todos los lineamientos administrativos pedagógicos que corresponden para el debido funcionamiento de un plantel educativo. Ahora bien, ¿cómo es la planificación? ¿Qué debe planificar o qué no debe hacer estos servicios? Entonces, bueno, el primero es el PIC de la institución educativa. Ya todos sabemos que es un PIC. Tanto Aula Integrada como UPE no elaboran como tal un PIC propio, sino ellos se incorporan en el PIC de la institución donde están. Mientras que Senda sí realiza su PIC individual. La planificación que hacen estos servicios es de forma trimestral a través de planes de acción. Pero esas planes de acción ellas lo van a desarrollar a través de una planificación semanal donde van a organizar esa atención bien sea de forma individual o de forma individualizada como tenga caracterizada a la población. ¿Todo esto de dónde viene? Bueno, todo esto viene de una fundamentación legal que está estipulada en la Constitución, en la Ley de Órgánica de Educación, en la Ley para Personas con Discapacidad, en la conceptualización y política del modelo de atención educativa integral para lo educando con dificultades en el aprendizaje. Recuerden que ahí en el aula virtual yo les compartí todas las conceptualizaciones y políticas del modelo de atención de cada una de las áreas y programas de atención. Siempre se genera mucha duda en cuanto cuánta población debe atender un docente de aula integrada. ¿Por qué? Porque, bueno, se sabe que una institución de sistema regular tiene 80, 90, 100, 150, 200 estudiantes y normalmente el docente de aula regular quiere que más de la mitad de esos estudiantes sean atendidos por el servicio de aula integrada porque ellos presumen que tienen alguna dificultad o que tienen algo. Pero legalmente la cláusula número 6 de la convención colectiva indica de que la matrícula que debe atender el servicio de aula integrada es de 12 escolares. Recordemos que como es un servicio la población es periódica. Es decir, ellos no van a durar todo el año escolar con esos 12 escolares sino que ellos van a evaluando atendiendo y como es un servicio ellos van egresando escolares para ir ingresando otros van egresando ingresando egresando ingresando ¿cómo caracterizan ellos la población que van a atender? Bueno, pues ellos jerarquizan según las necesidades según quien tenga mayor necesidad son los escolares que en un principio van a ser mayormente beneficiados por el servicio. ¿La modalidad de educación? Sí ¿Me va a decir algo doctor? Profe son 12 estudiantes de forma simultánea y por cuánto tiempo más o menos porque sé que hay características individuales en cada uno de estos niños porque a veces quieren que todo el momento lo tenga el profesor de aula integrada todo octubre noviembre diciembre ¿cómo sería allí? ¿cómo debiera suceder? El deber ser es que se atienda 45 minutos dos veces por semana en el caso de atención de aula especial ahorita vamos para allá a explicar lo que es el aula especial lo que es aula regular lo que es prevención y lo que es la parte comunitaria no se atienden de forma simultánea los 12 escolares sino ellos se van a dividir según la alineación que corresponda puede atender un niño de forma individual como puede atender niños en pequeños grupos esos niños que va a atender en pequeños grupos pues son con características particulares de aprendizaje muy similares un grupo que no puede exceder de 3 4 niños como mucho y está la parte de prevención la parte bueno de prevención ahorita claro es una población que no se refleja como matrícula ¿por qué? porque sencillamente se hace la prevención para todo el grupo de educación inicial específicamente para el último grupo los del grupo 6 los que van a ser promovidos para primer grado porque como lo dije anteriormente pues ellos todavía no podemos determinar que tenga una dificultad en el aprendizaje sino más bien una inmadurez en algo entonces ¿qué es lo que hace el docente de aula integrada? bueno hace este trabajo de atención y estimulación donde él presume que haya debilidad de este chico para tratar de nivelarlo sin necesidad de una vez identificarlo como una dificultad en el aprendizaje bien como mencionábamos bueno como ya sabemos pues la modalidad de educación especial tiene dos líneas de articulación que es la intrasectorial y la intersectorial la intrasectorial es cuando se articula con cualquier organismo con cualquier institución del sistema educativo es decir yo profesor de habla integrada del municipio panamericano si no me equivoco no tengo psicólogo pero sé que el instituto tiene un psicólogo entonces yo voy y me articulo con ese instituto para lograr que este psicólogo me valore mi estudiante allí yo estoy articulando pero quizás en mi municipio ninguna institución educativa tiene psicólogo entonces yo me voy para el IPAS y allí en el IPAS está el psicólogo entonces bueno solicito la valoración bien sea el psicólogo o bien sea el terapista de lenguaje el neurólogo quien corresponda para que haga una valoración o quizás me articulo con CONAPDI con Misión José Gregorio Hernández quien también hace la parte de valoración y clasificación de personas con discapacidad para bueno determinar de una u otra manera qué es lo que está pasando en el chico y si bueno si es una discapacidad pues bueno hacer el debido proceso de este atención integral yo soy muy celoso o muy receloso cuando un niño está dentro del sistema regular tercer grado cuarto grado quinto grado y es diagnosticado quizás por un especialista con discapacidad intelectual automáticamente la institución los docentes se bloquean y de una vez la respuesta es sacarlo dice voy a sacarlo de aquí me lo llevo de una vez para el instituto para el instituto de educación especial recordemos que el instituto de educación especial la población que atiende es escolares con discapacidad intelectual pero qué pasa si el niño está allá en el sistema regular quizás estás en un cuarto grado quinto grado es diagnosticado con discapacidad intelectual pero el chico está ganando competencias quizás no académicas pero competencias sociales que van a permitir desenvolverse dentro del ambiente social yo le doy la oportunidad al niño es mi es mi mis recomendaciones cuando hago las visitas este sí concientizar al contexto familiar de que el chico cuando llegue sexto grado de sexto grado va a ir para el instituto de educación especial o quizás si en el municipio hay un taller de educación laboral pues va de ese sexto grado para el taller de educación laboral y no corto ese proceso de aprendizaje que se está dando de una vez sino sencillamente le doy la oportunidad al niño para que siga adquiriendo esas competencias sociales esas competencias que le van a servir ¿por qué? porque recordemos que el instituto de educación especial su misión es trabajar el programa social personal personal social perdón ese es el objetivo principal de un instituto de educación especial con su población porque si el joven tiene consolidado el programa personal social cuando se dé la continuidad o la persecución en el taller de educación laboral él va ya a tener todas esas habilidades sociales y todas esas actividades individuales que le van a dar autonomía para que él logre desenvolverse dentro de un ambiente laboral que ese es el deber ser del taller laboral vaya a una empresa a una institución a trabajar pero ¿qué se quiere? bueno que esta persona sea autónoma que vaya al baño que se cepille que firme un cuaderno que sepa su nombre que sepa cosas puntuales que se desplace que sea capaz de irse y venirse solo de comer como tiene que ser y de repente la gente preguntará ¿pero por qué tiene que ver de que coma o no coma o que sepa comer o no sepa comer? quizás en el instituto bueno está en el proceso de formación y no utiliza bien los cubiertos agarra y come con la mano y ese proceso hay que corregirlo ¿por qué? porque cuando esté en una empresa va a estar con compañeros de trabajo donde todos se van a sentar en un momento determinado a compartir el almuerzo y entonces se podrá imaginar que la persona con discapacidad intelectual que esté integrada en esta empresa entonces empieza a comer con la mano a botar una cosa a botar otra eso va a ser una barrera para lograr esa integración laboral de una forma adecuada entonces por eso se trabaja lo que tiene que ver con el programa que anteriormente le mencioné el social personal que vaya solo al baño que se suba al cierre o sea cosas que quizás la gente dice que es algo muy básico quizás es muy básico pero es muy fundamental y muy elemental para poder lograr esa integración social laboral el de aula integrada o el área de dificultad en el aprendizaje se desarrolla a través de tres líneas de acción lineación cooperativa en el aula regular esta lineación de aula regular es donde ellos atienden a nivel de educación inicial con el último grupo la parte de prevención la parte primaria donde ellos van al aula regular brindan atención a todo el grupo de un salón pero que pasa esa atención va dirigida específicamente a uno o dos escolares con problemas de aprendizaje y en el nivel de media lo que les decía anteriormente lo que es la parte de orientación y seguimiento además de esta lineación de aula regular está la lineación cooperativa en el aula especial que es cuando el docente de aula integrada busca al niño en el salón primero cuarto quinto sexto y se lo lleva para su aula integrada y le brinda una atención más específica a las necesidades de aprendizaje de este niño o esta niña y esto los atiende como decía anteriormente bien sea de forma individual cuando decimos individual es cuando atiende un solo niño es atención de tú a tú individualizados son pequeños grupos dos niños tres niños cuatro niños con características muy similares de aprendizaje y desarrolla su plan de acción y lo atiende durante el periodo que corresponda cabe agregar que el plan de acción tiene una duración de tres meses y la lineación cooperativa en el ámbito comunitario es donde el docente trabaja de una forma articulada con los demás docentes de la institución con la familia y la comunidad el plan de acción de ámbito comunitario es uno durante todo el año escolar mientras que los planes de acción de aula regular de prevención y de aula especial son planes trimestrales lineación cooperativa en el ámbito regular bueno allí está el docente dentro de su ambiente de aprendizaje con todo un salón completo de alguno de los grados y bueno él brinda su atención todos los niños se benefician de las estrategias de las actividades que lleva el docente pero ya se sabe que esta planificación va dirigida específicamente a unos escolares que son matrícula de servicio de aula integrada ahora que hace el docente a nivel de prevención a nivel del último grupo de educación inicial bueno la acción preventiva y seguimiento es efectuada por los profesionales del área de dificultades en el aprendizaje quienes darán un servicio de apoyo especializado trabajando específicamente en lo que son la adquisición de habilidades y destrezas en cuanto a lo socio afectivo lo cognitivo lo psicomotriz lenguaje y creatividad ahora me decía el doctor cómo se desarrolla el proceso en el aula integrada cuántos niños cómo los ubico quién los ubica qué pasa bueno lo principal es la evaluación cuando un niño llega al servicio de aula integrada el docente hace una evaluación psicofuncional una evaluación psicopedagógica donde va a valorar la parte académica la parte psicofuncional y la parte socio afectiva esa evaluación me da a mí unos resultados que yo lo voy a reflejar en dónde en un informe integral en ese informe integral yo debo ubicar al escolar según la atención que le voy a dar bien sea una atención de forma individual o una atención de forma individualizada esta atención yo la voy a plasmar en una planificación educativa que viene siendo el plan de acción el cual yo lo ejecuto y lo desarrollo durante un trimestre al terminar yo ese plan de acción debo hacer una revaluación para verificar qué competencias alcanzó el niño o no alcanzó si aún necesita ser atendido por el servicio o si yo ya lo he nivelado al grado y lo egreso para ingresar a otro nuevo escolar cuando yo lo egreso del servicio pues le hago el seguimiento pero qué pasa el docente no trabaja solo el docente debe trabajar de la mano con los padres y los docentes de esos escolares para garantizar un trabajo de forma articulada y lograr los objetivos planteados para la atención de esta población ¿qué debe tener el docente de aula integrada? ¿qué recaudos administrativos debe tener? bueno debe tener una matrícula por línea de acción debe tener su control de asistencia estadística debe tener la carpeta escolar la carpeta escolar debe estar evaluación psicopedagógica entrevista con padres representantes lo que se denomina aquí en Venezuela lo que es la anagnesis esto también lo trabajan mucho los médicos el informe integral integrado que es la evolución del escolar y los informes de otros especialistas de un psicólogo de un neurólogo de un pediatra de un terapista de lenguaje donde nos den orientaciones y recomendaciones de cómo trabajar con el escolar así mismo debe realizar lo que es la planificación de forma trimestral por línea de acción semanal y debe tener su horario y debe tener los informes trimestrales de los escolares y el trimestral tanto del servicio y el final y el informe final de todo el año escolar del servicio la alineación cooperativa comunitaria bueno es cuando el docente hace la articulación con la comunidad y atiende desde la comunidad a escolares que quizás estén en condiciones médicas que no puedan asistir a la institución o donde yo como docente me articulo con la familia y la incorporo en ese proceso de enseñanza aprendizaje también en esta línea de cooperativa de ámbito comunitario yo puedo desarrollar talleres que beneficien a la comunidad educativa en general en esta alineación yo puedo desarrollar lo que es una escuela para padres lo que yo considere que sea necesario para desarrollar de una forma asertiva el proceso de desarrollo y aprendizaje de este escolar pasos para desarrollar un informe integral que es lo lo primordial o lo fundamental que debe tener el docente de aula integrada de su estudiante debe tener la entrevista con el docente el docente de educación inicial o el docente de educación primaria debe realizar una observación del estudiante en su ambiente de aprendizaje debe realizar la anagnesis al contexto familiar en esta anagnesis se pregunta todo lo que tiene que ver con el proceso prenatal perinatal postnatal antecedentes familiares de salud antecedentes pedagógicos contexto familiar la parte social económica todo lo que tiene que ver con el estudiante después de eso se aplica lo que es la evaluación psicopedagógica en cuanto al área académica lectura escritura y cálculo según el grado que tenga el niño van a ser los indicadores que yo como evaluador voy a desarrollar a nivel de psicofunciones bueno todo lo que tiene que ver con la motricidad fina la motricidad gruesa lateralidad direccionalidad entre otros y la parte de soso emocional bueno si es tranquilo atento participativo y lo que yo voy observando allí en el niño qué pasa aquí hay un instrumento nosotros desarrollan ya aplicamos un instrumento que ya está bien estructurado con todos los elementos que corresponden para poder elaborar este informe integral cómo planifica el docente bueno este es el plan de acción que ellos realizan es importante destacar que en plan de acción que realiza el docente de habla integrada bueno va a variar según como tenga caracterizada la población y es aquí donde yo defiendo como quien dice el por qué es la matrícula que maneja el docente de habla integrada porque también hay personas que consideran que la matrícula es muy bajita que ellos pueden atender más pero qué pasa cuando yo vamos a desglosar una matrícula de dos estudiantes de la siguiente manera de esos dos estudiantes seis yo los voy a atender de forma individual cuando yo lo voy a atender de forma individual me indica que este estudiante tiene características de aprendizaje distintas a los demás es decir que cada uno tiene su ritmo forma y tipo de aprendizaje muy particular entonces yo debo elaborar un plan de acción para cada estudiante si tengo seis de atención individual debo elaborar seis planes de acción pero además yo tengo dos pequeños grupos y cada pequeño grupo de atención individualizada está conformado por tres estudiantes entonces allí ya tendríamos dos planes de acción un plan de acción por cada grupo más los seis planes de acción que tenía ya tengo ocho más el plan de acción a nivel comunitario tendría nueve más el plan de acción de atención y prevención de educación inicial serían diez planes de acción y si tomo dos aulas regular para aplicar lo que es la parte de de esta alineación de aula regular serían dos planes de acción más esto me indicaría doce planes de acción por trimestre entonces el trabajo administrativo pedagógico es bastante amplio y por eso es que la matrícula que maneja el docente de aula integrada son doce escolares claro no es un número cerrado pueden ser doce trece catorce puede ser once pero más o menos eso es lo que se debe atender porque lo que se quiere es calidad más no cantidad y los elementos de este plan de acción bueno pues áreas de atención socio emocional psicofuncional y académico el deber ser es siempre trabajar primero lo emocional lo psicofuncional y por último se deja lo académico de cada una de esas áreas de atención bueno de atención pues están los objetivos específicos las estrategias los recursos y la evaluación ahí es donde yo desarrollo como tal de forma general lo que yo voy a trabajar con el niño pero yo discrimino en la planificación semanal este cómo voy a desarrollar esas estrategias que yo estoy colocando en mi plan de acción entonces bueno esta planificación semanal igualito donde dice fecha y día de grupo bueno que está colocado atención individual lineación cooperativa aula especial el objetivo que yo tengo para con ese niño si es atención individual y mis actividades de inicio desarrollo y de cierre los recursos y la evaluación siempre siempre se debe tomar en cuenta de que el proceso de evaluación es continuo yo no puedo dejar para evaluar a fin de mes o cada 15 días sino no yo día trabajado día evaluado porque yo necesito ir viendo los avances que me va presentando el estudiante ¿qué recaudos administrativos debe tener el docente de aula integrada? bueno matrícula inicial del servicio cuaderno de incidencia visitas realizadas y recibidas horario de atención integrado planificación según cada una de las líneas de acción carpetas por cada estudiante donde debe llevar los recaudos allí mencionados cuadernos de trabajo registro de asistencia estadística trimestral alimentario de aula informe trimestral informe integral integrado de cada uno de los escolares atendidos por el servicio y cualquier otro recaudo administrativo propio de la institución a la que pertenece si nos damos cuenta aquí el docente de aula integrada trabaja de una forma muy completa administrativamente y pedagógicamente y yo decía al inicio desde la clase que me enfocaba mucho en la parte del trabajo del docente de aula integrada porque es quien lleva como quien dice la batuta de cuánto es el trabajo de un psicopedagogo puesto que en los demás planteles y servicios la atención va dirigida a una población en específico y le explico por lo menos la unidad educativa especial torpe bueno ya sabemos que en este caso es la de deficiencias visuales su población es únicamente ciego o deficiente visual en la unidad educativa especial tú le veras por ti yo que es la que atiende deficiencias auditivas bueno los escuelos son sordos o hipoacústicos pero qué pasa con el docente de aula integrada que atiende a la población con problemas de aprendizaje con inmadurez en alguna de esas áreas y que por eso está pedagógicamente por debajo del grupo pero también el de aula integrada atiende a la población con discapacidad que está integrada en esta escuela regular es decir yo estoy en la escuela Simón Bolívar como docente de aula integrada y allí el equipo de inclusión educativa hizo la integración de un escolar con autismo quien es el garante de esa integración y que se dé de forma adecuada todo el proceso que corresponde pues el docente de aula integrada que está allí es decir el docente de aula integrada maneja su área como tal dificultad en aprendizaje pero está en formación continua para poder atender las diferentes condiciones o discapacidades de los escolares que estén integrados en su institución entonces por eso es que yo siempre he dicho que es el docente con el respeto a las demás áreas de atención que debe tener mayor dominio de todas las áreas de atención ¿por qué? porque debe atender de una u otra manera a todos los escolares que estén allí en la institución donde esté cumpliendo o donde se esté el servicio de aula integrada este bueno no olvidemos que educación especial somos todos quiero escucharlos si tienen preguntas dudas inquietudes buen día profe ya lo había saludado buen día a los compañeros buenos días profe tengo bueno primero un comentario porque creo que estoy de acuerdo con lo que usted señala con respecto a la responsabilidad que tienen los docentes de aula integrada pero bueno creo que también el personal o el docente de un centro de desarrollo infantil también tiene tiene que tener una formación muy completa integral de todas las áreas de atención porque también se trabaja con una población que es muy neurodiversa población de alto riesgo pero también una población que ya tiene una condición una necesidad educativa especial y tengo una pregunta profe me surgió la duda mientras usted desarrollaba su ponencia la matrícula con respecto a la matrícula global de una institución en educación primaria y media cuál es el porcentaje de la población con dificultades de aprendizaje en líneas generales y o al menos una estimación y con respecto a esa población con dificultades de aprendizaje cuál es el porcentaje o cuál es la condición ya sea especial o de atención educativa específica que prevalece profe bueno en una institución de educación primaria la matrícula pues es muy variante 80, 90, 120 250 300, 400 aquí hay instituciones que tienen 600 estudiantes para que exista la figura del docente de aula integrada dentro de una escuela de primaria debe ser 120 estudiantes por cada docente de aula integrada es decir para que esté allí el docente de aula integrada tiene que haber mínimo 120 estudiantes si la institución tiene 240 250 220 estudiantes deben haber dos docentes de aula integrada y así sucesivamente es importante aclarar que el docente de aula integrada o el servicio de aula integrada únicamente está en la escuela primaria en educación inicial no existe la figura de docente de aula integrada y en educación media general tampoco existe la figura del docente de aula integrada el docente de aula integrada está en la escuela primaria pero él va a la escuela de educación inicial a hacer la parte de prevención el docente está físicamente en la escuela primaria pero va al liceo a brindar la atención y regresa pero físicamente o dentro de la estructura la organización de la modalidad de educación especial no contempla el servicio de aula integrada tanto en el liceo como en educación inicial ahora bien la segunda pregunta ¿cómo era mi profe? pues me generó duda profe ¿cuál es el porcentaje de matrícula de educación con dificultades de aprendizaje con una estimación general pues? ¿cuál es ese porcentaje y de ese porcentaje cuál es la condición especial o la atención educativa específica que prevalece si son por ejemplo dificultades de aprendizaje dificultades específicas de aprendizaje lo que más prevalece o sea es curiosidad profe o usted me dice por lo menos una escuela X que es la mayor cantidad de población que prevalece normalmente lo que más prevalece a nivel lo voy a hablar aquí a nivel de todo el estado Tachera tenemos aproximadamente casi 2.800 estudiantes con necesidad de educativas especiales pero de esos 2.900 estudiantes 1.600 son con discapacidad y los otros mil y tanto son con dificultades en el aprendizaje la mayoría de la población con dificultades en el aprendizaje es con dificultades en el aprendizaje no específicas es decir son esos estudiantes que atienden el docente a una integrada hace el abordaje pedagógico hace la atención que corresponda y ahí logra nivelar al estudiante y lo egresa del servicio pero ¿qué pasa? recordemos que también en la parte de dificultades en el aprendizaje están las dificultades específicas cuando hablamos de dificultades específicas pues cuando ya tenemos allí un daño a nivel neurológico y sabemos que es una dificultad que va a estar toda la vida con el estudiante la población con dificultades en el aprendizaje pues bueno es la mayor que hay en cuanto a estadísticas ¿no? este decía que había casi 2.000 creo que son 3.000 y tanto en general de lo cual son 1.600 con discapacidad y el resto con dificultades en el aprendizaje que es la población que maneja los docentes de aula integrada como les decía aquí tenemos 225 docentes y la mayoría pues tiene su matrícula de 12, 10, 11, 14 estudiantes pero ¿qué pasa? esa matrícula solamente es con una dificultad la mayoría es con una dificultad no específica es decir los atiende el docente le hace su abordaje le hace su valoración le aplica o le desarrolla su plan de acción bien sea en un trimestre o dos trimestres logra que el niño se nivela a nivel del grupo y lo egresa del servicio listo es solamente ese tipo de atención que va a tener ese estudiante ahora cuando cuando decimos que ya es una dificultad específica quiero que cuando se fue el internet ya es una no es una condición perdón pero ya es una característica particular que tiene este joven que le va a acompañar toda su vida entonces cuando podemos decir que una dislesia una disgrafia una discalculia un TDAH un déficit de atención que es un daño neurológico entonces este estudiante que ya es identificado con este diagnóstico que lo da es un especialista un psicólogo un neurólogo no lo da el docente de habla integrada a pesar de que por su experiencia pueda determinar o a través de la aplicación de toda la batería de prueba pueda identificar que el estudiante tenga esto no lo puede colocar en el informe como un diagnóstico propio sino debe inferir puede colocar las características que presenta el chico lo refiere al especialista el especialista lo valora da el informe y ahí si lo puede colocar según el psicólogo Pedro Pérez el escolar tiene tal cosa tal cosa y tal cosa y este niño si es el que va a ser atendido durante todo su proceso educativo por el docente de habla integrada desde primer grado hasta sexto grado este chico va para el liceo y debe el docente de habla integrada ir de una forma consecutiva una vez al mes una vez cada mes y medio a dar taller de adaptaciones curriculares de lo que tenga el chico si el chico tiene una disclesia bueno dale a los docentes del liceo cuál es el ritmo de aprendizaje cuál es el tipo de aprendizaje cuáles son las estrategias más idóneas para que ellos desarrollen la clase y cuáles son las estrategias más idóneas para que ellos valoren o evalúen al niño porque si tiene disgrafia y el docente le va a hablar de redacción ortografía obviamente los resultados no van a ser los más correctos y siempre el chico pues con esta característica pues va a tener problemas al momento de escribir todo lo que corresponda a la disgrafia y así con cualquier otra si tiene de iglesia pues ya sabemos que como habla escribe igualito va a tener sus problemas a nivel de escritura entonces yo no le puedo valorar la ortografía yo no le puedo valorar varias cosas que el docente del liceo debe estar al tanto y ser consciente de qué es lo que tiene que evaluar para lograr pues una evaluación más ideal que es lo que nosotros en educación especial denominamos como las adaptaciones curriculares según las necesidades de aprendizaje de nuestra población con necesidades educativas especiales o con discapacidad no sé si me quedó un poquito claro allí y por supuesto claro que sí obviamente el centro de salud infantil pues es muy importante pero como ellos todavía están en ese proceso de diagnóstico mientras que ya el de habla integrada hágale porque le toca así atender sí claro está el de habla integrada el de en el centro de salud infantil el deber ser es que el personal que esté allí pues sea formado en todas las áreas que esté el de dificultades en aprendizaje que esté el docente de retardo mental que esté terapista ocupacional que esté el trabajador social que el deber ser es que este es un neurólogo pediatra ¿sí? o sea todo un equipo técnico integral para que logre dar la atención necesaria a la población y poder descartar a temprana edad lo que está sucediendo en el niño y darle la respuesta educativa que corresponda determinar el centro de salud infantil con el equipo de inclusión educativa la prosecución de este escolar si va para un sistema regular o si va para una modalidad de educación especial pero dándole siempre la oportunidad yo soy partidario de que a un niño hay que darle la oportunidad antes de tomar una decisión tan delicada que le va a marcar toda la vida así es profe tengo otra pregunta claro que sí esa la caracterización de trastornos no específicos del aprendizaje me imagino que allí también entran los que todavía no tienen un diagnóstico ¿verdad? sí allí allí lo que es es inmadurez nosotros lo determinamos como una inmadurez a nivel de alguna de las áreas que esté afectando su proceso de enseñanza aprendizaje o sencillamente puede ser un contexto familiar muy desfavorable donde haya droga donde haya alcohol donde haya maltrato o un niño que esté mal nutrido pues todos esos son elementos que le van a interferir en su proceso de enseñanza aprendizaje pero que si se trabaja si se aborda de la manera más adecuada pues esto se puede corregir y el niño pedagógicamente va a funcionar de la mejor manera por eso es que son muy específicas porque son muchos elementos que de una u otra manera están allí interfiriendo puede ser sencillamente que el docente del cuarto grado sea un docente tóxico un docente de esos de los años 1600 que no está abierto a todos los ritmos y tipos de aprendizaje sino que es muy radical y quizás el niño pues se bloquea con ese docente y este es el detalle y por eso el niño no me está rindiendo es algo externo al niño ok por eso es que hay que hacer una última pregunta claro que sí claro que sí aprovechar que no hay más compañeros tranquila dentro de la estructura emitida por por el ministerio de educación ya se está planteando porque yo ya soy personal que no está activa pues en el ministerio ya se está trabajando sí ya se está trabajando con los diseños universal de aprendizaje y los ajustes razonables como política educativa no por ahora se mantienen las mismas políticas del 97 después en el 2017 las últimas políticas que sacaron y ahorita lo que hicieron fue unas orientaciones generales de abordaje este acá una de las áreas de atención que fue lo que yo le facilité pero como tal no no ok gracias profe muy amable bueno estamos para servir feliz día chau 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 chau